¡Muy buenas amigos de Musicópolis! Aquí estamos de nuevo en nuestra tienda de San Sebastián de los Reyes. Esta vez vamos a hablar de una de las últimas guitarras que nos ha llegado a nuestra exposición y que está buscando dueño. Hablamos de la Fender Telecaster Custom FMT HH. Se trata de una guitarra de la saga Fender Japón, pero con unas calidades y unas prestaciones impresionantes, para no ser americana como lo suelen ser las famosas Fender. Para empezar hablando de esta guitarra, comentar que llevamos dos pastillas Simbor Duncan. Aquí en el mástil llevamos una Simbor Duncan Fender Black Canyon y aquí llevamos una Fender Atomic preparada para dar mucha caña, mucha definición y mucha acera. Es una guitarra que, a pesar de ser Telecaster, es costada de caoba. Toda la guitarra es de caoba, el mástil también, que si os fijáis no va atornillado con la placa de cuatro tornillos que suelen llevar, sino que va unido al mástil. Mayor comodidad en la mano y demás. Y la tapa es de arce flameado, lo que hace este vetado tan singular y tan bonito. Las cuerdas, como habéis podido ver antes, van todas a través del cuerpo, lo que nos va a asegurar mayor fuerza, más definición y que toda la vibración se resparta por la guitarra, proporcionándonos un gran sonido. El puente es un puente fijo de seis selletas, con un acabado en un plateado metalizado oscuro, al igual que el clavijero. ¿Qué tiene de diferencia con otras Telecaster? Ya no solo las dos pastillas dobles Handbaker, el selector como llevan todas las Telecaster, el botón de volumen, pero el botón de tono es un push and pull. Podemos transformar nuestra pastilla doble en simple si la sacamos y el doble cuando apretamos hacia adentro. Nos va a dar el tener el sonido de la Telecaster clásica, si tenemos las pastillas en simples, y si pulsamos y las transformamos en dobles, vamos a tener un poco más de garra y de caña nuestro sonido. Es una guitarra súper cómoda, con el corte aquí totalmente perfecto para que se nos adapte bien al cuerpo, estemos cómodos tocando. El diapasón es de palo santo, es un poquito más oscuro que el palo rosa, súper cómodo para tocar, súper rápido, y todas las incrustaciones se van hechas de madre perda, ¿vale? Más grandecitas para mayor visualización de dónde posicionamos nuestros ruedas. Y en el acabado, pues como lo veis, muy brillante, súper pulido, y la verdad que como guitarra es una preciosidad. En cuanto a sonido, lo mismo, es una pasada. El limpio que tiene es el tradicional de la Telecaster, como hemos dicho antes, cuando estamos en pastillas simples. es un limpio con mucho brillo, mucho cuerpo, y muy definido. Esto sería la pastilla del puente. Si pasamos a la pastilla del Mastin, el sonido va a ser un poco más grave, pero lo mismo, muy definido, podéis ver el sustain que tiene, que la nota se mantiene mucho tiempo. Ahora bien, ¿qué pasa cuando pulsamos el Pus and Pull? Aquí tenemos un Sol normal, pastilla simple. ¿No habéis escuchado la subida de tono? El limpio pasa a tener más cuerpo, más contundencia, y lo pasaría lo mismo con la distorsión. Aquí tendríamos una distorsión con un pelín menos de volumen y menos cuerpo, como sería esta. Pero al pulsar aquí, tenemos mayor consistencia en el sonido. De esta guitarra, poco más que decir. Si buscáis una guitarra polivalente, con un buen sonido, que tenga mucha caña, pero que conserve ese clásico Defender con un pelín de modernidad, esta es sin duda vuestra guitarra. Si queréis venir a probarla, aquí hoy ya está esperando.